Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin tu palabra, sin tu presencia, estamos perdidos. Sin embargo, parecería que ya en muchos lugares no tienes cabida y que te han expulsado, han privado a nuestros niños de tu presencia y de tu conocimiento. Los jóvenes no conocen tus ideales y tu palabra. Los matrimonios no se acompañan de tu ejemplo y de tu amor. Pero hoy queremos gritar desde lo profundo de nuestro corazón, que queremos que sigas con nosotros, que no podemos vivir sin ti y que nos comprometemos a seguir tus mandamientos. Queremos decirte nuevamente, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.